Por más de 10 horas, Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron caídos este miércoles 13 de marzo. En Canadá y América, usuarios de estos tres gigantes de las redes sociales reportaron problemas para enviar mensajes, audios, videos, imágenes y subir contenido multimedia. En Twitter, las conspiraciones sobre un posible ataque cibernético se cocinaban entre hilos y retuits cuando, a través de un comunicado oficial, Facebook ya lo había desmentido. Pero, ¿se trató de un ataque cibernético? El experto en asuntos informáticos, Mauricio Benguechea, explicó para el Heraldo algunas de las razones que pudieron haber originado esta caída. En primera instancia podríamos pensar que se debió a un ataque de negación de servicio, ¿cierto? Que es cuando se hacen ataques a los servidores de tal manera que se aturan los anchos de banda y eso hace que los servidores se bloqueen y no puedan prestar sus servicios. Sin embargo, pues ya Facebook aclaró que no se había un ataque de negación de servicio. Yo analizo dos posibles causas. Una es, estamos hablando de tres aplicaciones, ¿cierto? Que pertenecen a una misma compañía. ¿Qué me va a pensar esto? De pronto la compañía está realizando alguna integración técnica de sus aplicaciones. ¿Qué pasa? Cuando realizamos integraciones técnicas de las aplicaciones, hay algunos servicios que dejan de funcionar. Por eso colocó esta causa. Porque no todas, no toda la red se cayó completa y no se cayó en todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, en Instagram tú podías, no podías enviar fotos. O en WhatsApp no podías enviar fotos, pero sí podías enviar mensajes en algunas partes del mundo. ¿Eso qué me da a entender? Que hay algunos servicios de las redes que estaban disponibles y otros no. Y como se debe a tres aplicaciones de una misma compañía, se podría pensar que están realizando un proceso técnico de integración de esas aplicaciones. Y entonces, algunos servicios temporalmente quedan por fuera, mientras que otros siguen funcionando hasta que se logra la integración completa. Entonces, lo que hacen estas compañías es que de manera permanente se encuentran robusteciendo las bases de datos, robusteciendo los servidores y creando lo que comúnmente llamamos nosotros data centers espejos, que es que se replican en diferentes partes del mundo. En caso de que haya una caída o saturación en alguno, pues se replica en el otro y así evita que dejen de funcionar las aplicaciones. Para mí, un día sin WhatsApp, sin redes sociales, es como tétrico porque es mi forma de comunicarme. Y sobre todo más, si me quitan los audios o los videos porque yo me expreso muy visual, entonces es como que la gente no me va a entender lo que quiero decir y me toca escribir, entonces es muy tétrico. Al principio es como que yo decía, ay, ¿mi celular qué le pasa? O sea, no sé, está raro, desinstalaba, apagaba el internet, lo prendía, ponía los datos, hasta recargué y todo. Pero ajá, no se pudo y después me di cuenta que era porque las redes sociales estaban caídas. Y tenía un trabajo y necesitaba mandar fotos y no podía, entonces me estresé muchísimo sin redes sociales. Bastante caótico porque trataba de mandar un audio y no llegaba nunca, la otra persona no sabía lo que tú le respondías y las imágenes. En cuestión de estudios fue bastante complicado. Todos somos dependientes de las redes en estos momentos. Pues fue muy caótico porque no nos pudimos comunicar y preciso, pues ahorita como en época de parciales necesitábamos, no solo por entretenimiento, sino para poder comunicarnos de parciales, de trabajos, horarios y todo. Y pues fue la verdad terrible ayer la comunicación y pues afectó a muchas otras áreas. La verdad es que sí, la verdad es que cuando uno siempre tiene un poco de tiempo libre ingresa, por ejemplo en mi caso a Instagram, entonces ayer no, aunque sentí que aproveché más el día, pero al mismo tiempo WhatsApp a veces es más una herramienta, no para perder el tiempo, sino para comunicarse. Entonces sí me considero dependiente de ella la verdad. Por ejemplo yo no, en este momento no pago datos, entonces la verdad no estoy tan apegado, pero el problema es que la mayoría de la gente sí y cuando tú intentas contactar a alguien más es por WhatsApp o por uno de estos métodos. Por ejemplo, mi mamá no vive en la ciudad, entonces ¿cómo me comunico por ella? Más que todo es por WhatsApp. Entonces por ese punto sería complicado, pero supongo que encontraría otra opción. Quedé incomunicada, de hecho tenía trabajos de la universidad en WhatsApp y no logré hacerlo porque tenía toda la información aquí, la plataforma así como WhatsApp, Facebook. Antes vivía sin ella, ahora ya nos hemos vuelto, como dijiste tú ahora, un poco dependientes y así como estamos actualmente pegados a las redes, no creo que lo logremos. No dependiente, pero sí que mi actividad laboral y empresarial depende de ellas, entonces en lo personal no, pero sí las requiero para eso. Sí, claro, antes de ello nosotros podíamos sin ningún problema contactar con los demás, pero ese tipo de contacto era un poco más lento en torno a lo que hoy la dinámica de las redes te permite. Pueden masificar un mensaje con facilidad a mil, dos mil personas, hoy lo puedes hacer cuando antes solo lo podías hacer a ocho o seis cercanos a ti. Para quienes nos movemos en ese ámbito sí que nos es favorable tener las redes para tal fin, pero puedo vivir sin ellas. Nosotros de vez en cuando nos desconectamos si voy a viajar, si estoy con mi familia, podemos estar desconectados sin problema. Para la labor ya es otra cuestión. Porque como yo no me vivo pegada del celular así a toda hora, a todo momento, entonces fue un día normal. Ni siquiera me di cuenta. Redes sociales no son todo. Las redes sociales permiten, y eso es una cuestión que hay que abonarse, encontrarse y reencontrarse con personas que hace mucho tiempo tú no veías y que viven en muchas, en unas partes diferentes del mundo. Por ejemplo, yo tengo un artículo publicado en mi blog desde hace unos cinco o seis años que decía cómo WhatsApp había permitido a reencontrarnos a los junteros dispersos, junteros de mi pueblo, de la junta. Entonces ahí comentaba cómo personas, por ejemplo, junteros que vivían en Canadá, en Europa, es como si estuviéramos viviendo cerca y nos comentábamos. Esa posibilidad la permite. Es decir, el reencuentro con amigos que hacía tiempo no se veían y que no existe la posibilidad de dialogar con él de manera cercana. Sin embargo, al tiempo que acerca a esas personas que viven lejos, aleja a las personas que viven cerca. Gracias por ver el video.